Yo esperaba, yo honestamente esperaba un poco más de lo del cambio de gabinete No que cambien más gente, sino algo más de proyección Y bueno, ya el gobierno ha demostrado que se tiene que esperar menos de lo que normalmente se espera Porque, ¿qué anuncia? ¿Que va a subir 200 soles a los maestros? O sea, al final son cosas que no necesitas un mensaje, ¿no? O sea, no espero, pero hubiera sido el momento de explicar varios virajes sobre todo Porque creo que es un desprestigio para la democracia O sea, esta manera tan fácil en que abandonas tu plataforma con la que llegaste al poder ¿Cómo le hablas a los electores? Creo que esa es una pésima señal Y creo que no se está tomando el peso de cómo estás desprestigiando a la democracia Y cómo de eso se van a nutrir sectores como el mogadejo, el etnocacerismo O sea, ahí creo que el presidente ha sido sumamente irresponsable Creo que la mejor definición de este asunto es la que ha hecho, o la que más me gusta al menos Es la que ha hecho Alberto Vergara, ¿no? La idea de la alternancia sin alternativa es una continuidad que ni siquiera está liderada por O digamos, perdón, producida por un proyecto político consistente de una élite política Digamos, que resiste cualquier impulso hacia el cambio, etcétera Sino simplemente por un conjunto de inercias En la que, digamos, la debilidad de las élites políticas es la variable más importante, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esa lógica creo que el de Humala es el más nítido representante de esa lógica, ¿no? Y tal vez el gobierno más precario, ¿no? Que hemos tenido desde los últimos 20 años Sí, ¿no?